125 libras y media 1.24.5 por Valentina Shechenko Primero vamos a hablar con la retadora, con Liz Karmusch. Liz, contanos que se siente estar aquí en Uruguay esta pelea. Estoy muy emocionado por la pelea, estoy esperando que sea ya mañana. Fuerte el aplauso para la retadora Liz Karmusch. Y ahora hablamos con la campeona Valentina Shechenko. Valentina, ¿qué se siente estar aquí en Uruguay? También tu primera pelea por el título, ¿cuándo quieres ver? 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 Hola Uruguay. Me siento muy orgullosa de estar parte del primer evento UFC en Uruguay. Estoy preparada muy bien para la pelea. Mañana con todo, para ser siempre adelante. Hasta la victoria. Estoy segura, el cinturón va a ir conmigo. Nos vemos mañana. I will defend my title tomorrow, to be the victory forever. Valentina Shechenko. Los esperamos mañana.